Bueno, y aquí estamos con Dieguito Raimondo. Hola, Diego. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo están? Bien, muy alegro. Bien, encantada de que estés aquí con nosotros. Bueno, yo también me encanta, me divierto, me pasamos bárbaro y hacemos cosas lindas. Exactamente. Todos. Y un besito a la gente de Dibu también, por supuesto. Bueno, Diego, qué linda idea esto de pintar piedras. Está bueno, ¿no? Porque empieza en la playa. Está buenísimo. Viste que hay cuanta gente que junta piedras, pues no sabe qué hacer con las piedras. Exacto. Y las tenés juntadas, las tenés guardadas ahí, las tenés tiradas y dije, vamos a pintar piedras. Y aparte, la variedad de cosas que se pueden hacer es, yo hice una flor, hice el famoso, el búho, el búho de la buena suerte. Así que dije, bueno, bárbaro, se pueden hacer animales, flores, mariposas, peces. Tal cual, tal cual. Y hoy, ¿qué nos vas a hacer? Yo le voy a hacer las flores. Las flores, bien. Que lo podemos usar como pizapapel, centro de mesa. O como vos lo pusiste ahí en un adorno. Para un adorno. Sí, lo mismo entre las macetas, si querés, lo podés poner también. Claro, también. Muy bien. También entre las flores. Bárbaro, te escuchamos. Dale, listo. Dale. ¿Qué tal? Muy bienvenidas. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué nos trajo hoy Artística Dibú? Los productos de ADE. El gesso. ¿Qué es el gesso? Es una pasta con la cual uno puede dejar una superficie muy suave. Y les voy a explicar de qué manera lo voy a hacer. En este caso, yo estoy trabajando una piedra muy rugosa. Y yo quiero que quede lo más liso posible. El gesso es para esto. Para que la superficie me quede bien, bien lisa. Lo ponemos con pincel. Tranquilos. Se le pone la cantidad suficiente. Las veces que ustedes quieran, obviamente, entre mano y mano, déjenlo secar. Dejamos esto. Una vez que está listo, seco, lo único que hacemos es darle una lijadita. Y está lista así para trabajar la piedra. Obviamente, hay piedras que son muy lisas y no hace falta ponerle gesso. Pero yo, las que encontré, sí necesité ponerle gesso. Vamos a ir con las flores. ¿Yo qué hice? Le di un fondo color rosa y vamos a empezar a trabajar con los pétalos. Para eso, trabajé un rosa con un poquito de rojo, que es más oscuro que el fondo. Y empezamos desde el centro. Vamos trabajando. Trabajamos desde el centro. Le agregamos otro. Y le vamos agregando los pétalos. Humedezcan lo más que puedan, para que corra bien el pincel y que quede con gracia. Bien, bien simple. Una vez que tengo dibujado este, vamos a darle lo que es la luz y la sombra. Lo hacemos. Agregamos blanco. Empezamos a... Y con el rosa de fondo, estiramos. Lo mismo hacemos con los otros pétalos. Ahí está. Bien, bien, bien fácil. Y lo vamos uniendo con el borde. ¿Verdad? Yo se me ocurrieron las flores porque sé que a ustedes, chicas, les encantan las flores. Pero bueno, ahí como mostré un búho, pueden hacer peces, pueden hacer mariposas, pueden hacer lo que quieran. Animales, lo que quieran. La verdad, pueden poner palabras, amor, paz, armonía, lo que sea, lo que sea. Ahí. Fíjense que yo trabajo con la pincelada muy simple, con un pincel de pelo sintético, de punta fina. Y ahí le vamos dando a todo el trabajo. Lo mismo hacemos con el verde. Toma un verde musgo y vamos a darle... Esto le da como una manera de enmarcar la flor, ¿verdad? Y le damos el verde a todo el borde. Vean qué simple. Una vez que tenemos esto, vamos a tomar un pincel bien finito y vamos a enmarcar todos estos pétalos y las hojitas. Yo estoy haciendo con un gris, que me parece no es tan fuerte con el negro, que a mí mucho el negro, no soy muy amigo del negro. Pero con un gris oscurito le va a dar fuerza al trabajo. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Lo más finito posible, ¿verdad? Pueden reforzar lo que quieran, ¿eh? Una flor muy simple, ¿o no? Sí. Muy simple. Chicas, yo siempre hago cosas fáciles para que se animen, ¿o no? Seguro. Y aparte es súper decorativa. Y súper decorativa. Lo mismo que hacemos así y lo mismo rápido que hacemos con la hoja. Traten de buscar piedras, que a veces la piedra te dice qué dibujo es. Claro. Por ejemplo, depende de la forma de la piedra, puede ser una cosa u otra, ¿verdad? Aquella para el búho está genial. La del búho, yo la vi y dije, esto es un búho, vamos a hacer el búho. Sí, sí, sí. Decime, Diego, para que quede brillante que haya sido la terminación. Usamos, que también de Artística Divo, usamos un barniz brillante. Ajá. Porque queda más lindo el brillante. Hay que dejarlo secar bien. Dejan secar bien. Se barniza. Y después se barniza. Exactamente. Y aguanta intemperie, aguanta todo. Totalmente. Lo pueden dejar afuera sin ningún problema, le pasan un trapito, lo limpian y listo. No se lo rebolen a nadie por la tarde. Lo único. No, eso no, por favor. Ceniceros puede ser, pero esto no. No, está demasiado lindo para la tarde. Claro, está igual. No, no, no. Gracias, Diego. De nada. Nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Buenísimo. Bueno, y ahora nos vamos a un brevísimo corte. Miren bien el corte porque están los últimos lanzamientos de Bienvenida. Ah, es buenísimo. Porque después nos preguntan, ¿cuándo sale tal revista? Bueno, ahí en los cortes lo van a ver. Y seguimos con decoración de tortas y un saco a crochet precioso. No se lo pierdan, no se vayan. Lindísimo. No se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Gracias.